Uno lo dice claramente Apocalipsis 7, van a ser judíos, 12.000 de cada tribu, o sea, aquí no hay vuelta de hoja ni hay ningún simbolismo, aquí es literal, son 144.000 judíos sellados por el Espíritu Santo para que puedan ellos continuar la obra que la iglesia no hizo porque estaremos con Cristo arrebatados. Es el hecho por el cual Dios tiene que sellar a los 144.000 porque ya la iglesia no está en el mundo ya, ahora Dios ha regresado a tratar con la última semana 70 que son los 7 años finales de la profecía de Daniel con el pueblo de Israel donde los va a purgar y donde va a cesar la profecía y va a cesar todo aquello que ya había existido antes en el Antiguo Testamento y esto será algo absolutamente literal. Entonces serán judíos, para resumir de una forma concreta, judíos étnicamente, judíos que profesan su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, pero también al mismo tiempo descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob racialmente.